¡Hey muchachos! Un video más de Facebook. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Pues miren, hoy le tocó una pregunta muy frecuente. Si podemos comprar bicicletas usadas. Esa es la pregunta. Que si se puede comprar, si es conveniente, si es rentable comprarla. Y si es cierto, muchachos. Miren, mi respuesta es un no. Comprarla usada por diferentes tipos de razones. Y si la idea de comprar usada, ¿dónde la puedes comprar realmente? Nomás hay una parte donde tú la puedes comprar confiablemente una bicicleta usada. Pero te voy a decir el por qué no y cuántos te sale en realmente arreglar una bicicleta usada. ¿Sí? Pues miren, vamos para allá. Vamos a hacer todos los números para que te vayas dando. Tú conviértelo a tu moneda. Yo lo voy a convertir en mi moneda. Tú checa más o menos los precios que tú tienes en tu país y verle dando los precios que te voy a ir diciendo. Vamos a checar. Una bicicleta entre 2015. Una bicicleta de 2015. Nueva, una Trek. Ten 8 años de vieja. Checate como esta que te voy a poner aquí. Una bicicleta como esta, que es una 34500, una 3500, que son como 2005, 2007. Buenas bicicletas, pero también usada, ¿no? Tú verle dando el valor de los componentes que te voy a ir hablando. Primeramente, cuando compras una bicicleta, lo que te fijas tú es lo estético. Y es el primer error que tú cometes. ¿Por qué? Porque miren, estéticamente, pues sí, lógicamente andamos buscando lo que nos gusta. Pero no vamos con la vista nomás, pero no, como no tenemos experiencia de cómo checarla y todo eso, pues la compramos así nomás. O crees haber comprado una bicicleta tan barata que te la llevas y tú mismo la vas a armar, tú mismo la vas a reparar. Pero miren, vamos a empezar rápidamente. Empezamos por una bicicleta. Por ejemplo, esta es una bicicleta usada que ya va al 80% reparada. Pero miren, primeramente, empezamos una bicicleta por los neumáticos. Los neumáticos, normalmente, es una bicicleta 2015, como les digo, que se ve súper bonita, se ve muy bien. Ella tiene 8 años de vieja y nunca le cambiaron los neumáticos. Sí, un punto muy importante, muchachos, que muchos me dicen, oye, mi neumático está en muy buenas condiciones y se me revienta mucho la llanta. Miren, muchachos, este, por ejemplo, se ve un neumático que tú dirías, ah, se ve decente, ¿no? ¿Se fijan? Decente. Pero este es un neumático que se le quitó a este frontal, que se ve decente, un Kenda, que tú te vas con, como les digo, estéticamente, pero realmente, muchachos, si tú la aplastas, está toda, está todo como, nosotros le decimos todo seco, ¿sí? Y eso por dentro es cuando te daña, te daña la cámara, ¿sí? Te daña la cámara, la muerde la cámara, lo que hace que la reviente. Entonces, no es bueno, aparentemente, como les digo, miren, chéquense esto. Está, está buen taqueado y todo, pero ya está seca, ya se acabó. Si tú la aplastas así, chéquate cómo se craquea toda, toda rayada, tú craqueada. Entonces, por eso es el primer punto que tú tienes que cambiar ese tipo de neumáticos. Es, quítale los neumáticos a las dos bicicletas, ¿sí? Cada bicicleta mínimo por neumáticos son entre 45 dólares y 50 dólares. Vamos a sumarle 100 dólares de componentes de las neumáticos. Las llantas, les dicen uno, neumáticos, cubiertas, como quieren decir, ¿no? Le cambiamos los neumáticos. A tu gusto, vamos a poner aquí en caso unas maxis, ¿no? Unas maxis, ya que tú le vayas a poner tubles, lo que sea. Arrededor de 45, 50 dólares. Otra, los rines. Realmente los rines, los aros regularmente, muchas veces vienen doblados, ¿sí? Vienen dobladitos. Y lo que pasa que el momento en que tú los quieres alinear, los quieres ajustar, mínimo cada uno vas a pagar alrededor, según tu país, tú ponen los números. Aquí vas a pagar unos 15 dólares, ¿no? Por cada uno cuando es poquito. Cuando es mucho que está así, pues ya muchas veces ni tiene ni... No los puedes ni arreglar ya. Tienes que cambiarlo ya, ¿sí? Pero cuando es poquito, pues tienes que pagar unos 15 dólares por cada ring. Depende, ¿no? Los tubes, las cámaras. Realmente las cámaras son muy viejas. Ya están porosas, ya están hechas pedazos por dentro, ya están muy delgadas, ya están quemadas, lo que sea, ¿no? Aguantan poquito y se te revientan. La cadena, muchachos. Miren, la cadena muchas veces... Hay unas veces que están buenas las cadenas. Hay veces. Pero la cadena es el primer componente con la transmisión que nos permite alinear o hacer correctamente los cambios. Las cadenas también se doblan. También se sufren daño las cadenas. A lo mejor no se ven visualmente, pero sí sufren daño, muchachos. Se abren poquito, se doblan muy poquito. Me han tocado cadenas nuevecitas que están todas dobladas. ¿Por qué? Porque hacemos malos cambios y le damos con fuerza y las doblamos. O todas oxidadas. Chéquense esta. Esta se le quitó a esta. Chéquense esto. Aquí le voy a poner unas tomas en la parte de arriba. Se le quitó a esta y se le puso una cadena nueva. ¿Sí? Una cadena nueva, pues se puede instalar otros 25 dólares. ¿Sí? 25 depende de la cadena, depende de las velocidades también. Como están de 8 velocidades, no 25 dólares. Ahí te voy a ir sumando. Vamos a ir sumando en la parte de arriba. Ya llevamos alrededor como de 155 dólares ya. La cadena, ya de esto. El cassette está en buenas condiciones. Nomás se limpia. Se engrasa bien. Se limpia muy bien, ¿no? Pero vayámonos a los componentes. Estos componentes, muchachos, venían bien. Pero muchas veces los componentes de vendedor frontal, muchas veces, viene comido por la cadena. Hay muchos mecánicos me van a entender en esto. Pero muchos vienen doblados o vienen comidos por la cadena porque así le dieron durante mucho tiempo. Y aquí raspa. Y la misma cadena hace una fricción haciendo un desgaste. Lo que es que tiene que cambiar es este componente. Muchas veces se cambia este componente y se cambia el desviador. El desviador también sufre muchos daños, muchachos. Muchas veces llegamos, la tiras. El dueño anterior a lo mejor la tiraba, la golpeaba mucho. Y esta parte de aquí, de aquí muchas veces también se afloja todo. Se afloja todo, lo que hace que ya pierda mucha funcionalidad, mucha flexibilidad también. Al momento de estar toda doblada y cuando hace los cambios, hace la presión. Este queda así y esta pata queda derecha y esta queda para un lado. Lo que hace que no suban bien los cambios, no se puede ajustar bien. Se tiene que cambiar. Si tú cambias toda una transmisión completa, ahí vas a sumar una cantidad muy alta. Que ahorita vamos a decir, ahorita les voy a decir cuánto sale ya cambiar toda la transmisión completa. Que en muchos casos no pasa eso, ¿no? Vamos a suponer que no pasó en esta ocasión. Pero ahorita les voy a dar precio en si lo cambias la transmisión completa, ¿no? Lo más normal, lo más usual que pasa siempre. Es lo que más cualquier mecánico se topa con eso, ¿no? En bicicletas usadas es lo que más cambiamos. Vamos a suponer que esto no es... De cada 10, una. Pasa esto, ¿no? Cada 10. Bueno, vamos a suponer que la cadena sí. Es muy común. La cadena se tiene que cambiar casi siempre. La biela podemos suponer que está bien. No está toda doblada. También pasa que está doblada. Nomás se le da una limpieza y es todo, ¿no? En las pastillas, los frenos. Miren, muchachos. Las pastillas de los frenos, regularmente hay unas personas que las cambian. Porque es un punto que no todos nos importa cómo frenan una bicicleta. Regularmente casi todo el mundo checa las pastillas. Está el 50%, pues, está bien, ¿no? Menos del 50% se cambian las pastillas. Ya sea de estas de V-Ray o ya sean las pastillas de las de para discos, ¿sí? Una u otra, pues, se tiene que cambiar. Que van alrededor de unos... De la Shimano, regularmente en 25, 30 dólares, ¿no? Que se pueden cambiar en ambas, ¿no? En este un poquito más económico es algunos 15 dólares. Sí, si le sumas algunos 15, 20. Vamos a ponerlo en el medio. Ya le podemos ir llegando como a los casi 200 dólares nomás en las pastillas. Y nos vamos al TuneUp. Aquí estamos viendo piezas, estamos viendo componentes, estamos viendo de la bicicleta. Pero vamos a llegar que ya la dejaron para hacerle TuneUp. ¿Qué es el TuneUp? Es hacerle la alineación, el ajuste correspondiente para que trabaje bien la bicicleta. Checar, hacerle aceite, limpieza, que todo correcto, pero no cambio de componentes. Si se fijan, ahorita venimos cambiando componentes y vamos poniendo los precios de lo que cuestan los componentes. Ya llevamos 200 dólares. Ahora vayamos al TuneUp, ya cuando vamos a hacer el ajuste. Vamos a suponer que el desviador frontal, trasero y todo, pues están correctos, ¿no? Nomás cambiamos la cadena. Cuando le hacemos el TuneUp, muchachos, varía el precio en todos los países. Tú checa cuánto te cuesta en tu país. Aquí cuesta entre 85, 100 dólares nomás hacer el TuneUp. ¿Sí? Vamos a ponerlo en 80 dólares. Ya van a ir 280 dólares hasta donde vamos, ¿no? 280 dólares el puro servicio del TuneUp porque ya cambié. Ya chequeé todo, que estaba bien. Ya chequeé todo, que estaba bien los componentes y ahora sí hacemos la alineación. ¿Sí? Tenemos la planca de cambio que muchas veces tú las compras y están dañadas. En la 2015 podríamos decir que están suciacitas. Nomás falta abrirlas, aceitarlas, nomás checarlas, que todo correctamente, que no estén desgastadas, porque también se quieran, también se desgastan y todo. Muchas veces se fijan este componente. Chéquense este componente. Sí, es un de buena marca. Muchas veces los puede salvar. ¿Sí? Muchas veces los puede salvar. Ya están muy dañados. Estéticamente está feo. Muchas veces queremos nuestra bicicleta en buenas condiciones. No vamos a traer eso así. Pero a muchos no les interesa, más que trabajar correctamente. Muchas veces están todos quebrados, como este. Todo quebrado, todo rayado, todo. Y tienes que cambiarlo. Pero es muy raro. Tendría que estar demasiado dañada la bicicleta. Es muy raro. Pero también pasa que se daña uno, el izquierdo, señal derecho. O está muy desgastada la palanca, que ya no suben los cambios. Porque también pasa. Ese tipo de detalles también pasa, muchachos. Que tenemos que cambiarlo. Ahí viene el cambio de los componentes más caritos. ¿Sí? Ahorita ya llevamos 280 dólares, si se fijan. Bueno, entonces, en este caso, éste estaba en buenas condiciones. Nomás salió un servicio y es todo. Pero ahorita les voy a dar hasta lo último. Si cambiáramos toda la transmisión completa junto con las palancas de cambio. ¿Sí? En esta ocasión, éstos salieron buenos. Pero necesita cables. Todos los cables. ¿Sí? Todos los cables. De frenos y de shifters. De las palancas de cambios. Para que trabaje correctamente. Limpiar todas las mangueras estas. ¿Sí? Y hay que limpiar. Eso va en el turn-up. Se limpia. Se aceitan y se mete un nuevo cable. Pero los cables salen. Es un componente extra. O sea, vas a pagar 10 dólares más por cada cable. Cada cable. Imagínate. Hay unos tiendas de bicicleta que no te los van a cobrar. Pero van a poner el mismo servicio. Pero tú vamos a estar pagando un extra más. Vamos a poner muy poquito. Unos. Vamos a suponer que 10 dólares por cada uno. ¿Sí? Y vos le cambiaste 4. ¿Sí? Porque viste los frenos. Porque no es hidráulica. Vamos a suponer que son mecánicos. 4. O otros 40 dólares. Estamos yéndonos hasta 320 dólares ya. ¿Sí? Porque no es también los cables. ¿Sí? Ahora vamos a lo estético. Ya que ya hicimos el servicio. Cambio. Cables. Ya quedó todo. La alineación. Neumáticos. Rines. Todo ya alineado. Sus tubes. Lo estético. Los grips. Muchos vienen todos quemados los grips. Todos quemados. Tal persona lo usaron. Todos feos. Por el agua. Por todo eso. Uno se ven decentes. Pero ya. Todo dañado. Que tú quieres traer lo propio, ¿no? Vaya tus manos ahí siempre. Tú los vas a traer siempre. De esos. Tienes que cambiarlo. Parato. 10 dólares. Este puede montar uno muy bueno. Se le cambian. A esos se le cambiaron. Porque venían todos quemados los otros. Se le ponen nuevecitos. 10 dólares. No es mucho. 290 dólares. Ya va aquí. Y nos vamos al asiento. El asiento. Una vez viene bueno. Pero a veces está todo roto de aquí. Pero de aquí no. Pero se le puede cambiar uno por unos 25 dólares. Ahí son unos 345. Ya van a ir en componentes y todo, ¿no? Van 345 dólares. Ya con el asiento y los grips. ¿Sí? Los grips. En la parte frontal tenemos una horquilla. Hay unos que le dan servicio. Otras personas no. Y casi, casi un 80% no se lo da. La verdad. El servicio va en las regulares. Esa resulta re sencilla. Así que XM, XR. Todas estas. Pues van entre 80 dólares. 50 dólares el servicio. No se lo da casi nadie, ¿no? Vamos a suponer que tú lo tienes como este. No se lo vas a dar. Pero ahí van como 340 dólares aproximadamente. En todo esto, muchachos. Y que nos faltan los pedales. Hay pedales que vienen en buenas condiciones. Como estos. De plástico. ¿Sí? Regulares. Pero vamos a suponer que tú quieres cambiarlos por unos más buenos. Unos de metal buenos. O los automáticos. O lo que sea. Cambiar los pedales. Bueno. Como te estoy diciendo. Entonces, en este caso, muchachos. Este de plástico. Pues se lo quitaría por otro componente más. Otro 35 dólares. Ya estamos viendo como entre 370 dólares más o menos. ¿Sí? Hasta ahí. Son componentes más. Lo básico. Y el tune-up y todo. Ya. Ya está la bicicleta. 375 dólares. Más. Lo que te costó la bicicleta. Que fueron 100 dólares. La bicicleta te costó barata. Esta. 100. Y la otra. La de la de la 2015. La Trek. Cuesta 300. 300. Súmale todo eso a las dos. Los 375. 380 dólares. A las dos. La. 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 La Trek. La nueva. Zona que agarraste de 300 dólares. Que tú supuestamente estaba buena. Súmale esos 380. Te salen 680 dólares. ¿Te fijas? Wow. Es mucho dinero. Pero en esta. 380 más 100. 480 dólares. Te va a salir. Todo. ¿No? Ya. Ya completita. Para que te vayas a pasear a gusto. Pero ya todo completo. Un tune-up. Sin cambiar transmisión completa. Sin cambiar esto. Sin cambiar el desviador frontal. Desviador trasero. Ni los. Ni los. Ni los shifters. ¿No? Ni las plancas de cambios. Ni frenos. Ni nada de eso. Fíjate lo que es. Aquí lo pongo los dos números. O sea. De una bicicleta 2005. Una. 2015. Es lo mismo muchachos. ¿Sí? Por eso no es conveniente. Comprar bicicletas usadas. Que se vean más o menos. O sea. Lo que yo le recomiendo mucho. Que las bicicletas. Cuando compren usadas. Acérquense a una tienda de bicicletas. Hay muchas tiendas de bicicletas. Que venden bicicletas usadas. Pero ellos ya le hacen el servicio. Ya la checaron. Ya. Si le falta una cadena. Un componente. O lo que sea. Ellos se lo van a poner. Ellos van a revisar los neumáticos. Si están al 60% de perdida. Que no estén todas dañadas. Que estén buenas todavía. Tienen vida. Pero están buenas. Una cosa que tengan vida. Que se vean con vida. Pero no estén buenas. Todas resecas. Todo esto que te la va a dañar. Te la van a alinear toda. Te van a hacer todo el tipo de servicio. En la bicicleta. Y te la van a dejar como nueva. Todo ese servicio. No te lo van a cobrar. Y a lo último. De esos 480. Que te va a salir una bicicleta de esta. Ellos te la van a dar unos 300 dólares. 320. 300. 280. Pero. Te estás ahorrando muchísimo dinero. De todos modos. Y te la van a dar como nueva la bicicleta. ¿Sí? Entonces acércate más. A una tienda de bicicletas. Para que tengas. Si tiene usado. Tiene nuevo. En las nuevas. Si te fijas. En la que te di el ejemplo. De la 300 dólares. La Trek Marlin. De la 2015. 2017. Que compraste usada. Le metiste otros 380 dólares. Igual. 300 dólares. Te salió en 680. ¿Cuánto cuesta una nueva horita? Con los mismos componentes. Altos y todo esto. O sea. Te sale en 600 dólares. O sea. Gastaste más. Casi 100 dólares más. Por comprar una bicicleta. Usada según tú. Que estaba bien. ¿Sí? ¿Te fijaste? Todo lo que tuviste que meterle. Sí es cierto. Hay veces que te vas a encontrar. Tú en una muy buenas condiciones. Muy buena. Esta que le vas a meter. Muy poquito dinero. El turn up. Se lo tienes que meter. Unos neumáticos. Unos grips. Uno de estos. Son. Son. Son detalles muy. Normales. Que todo mundo le va. Tiene que meter a su bicicleta. Usada. Cuando la compras usada. ¿Sí? De todos modos. Le va a meter mucho dinero. De todos modos. Como te estoy diciendo. Entonces vale la pena comprar una bolsa. Si tú eres mecánico. O sabes mecánica y todo. Y puedes hacerle la mecánica. En un 80%. Vale la pena. ¿Sí? En un 80%. Pero si tú no eres mecánico. Ni nada de nada. O no sabes absolutamente nada de bicicleta. Ni te conviene. Ni te acercas. ¿Sí? Cuando compras una bicicleta. En internet. Chécate que en la descripción. Diga que tenga estos servicios. Los servicios. Que los neumáticos estén buenos. Que frena bien. Que trabaja correctamente. Todo. Cuando la pruebes. Pruébala al 100%. ¿Sí? Muchas veces te fallará. Un detallito. Pero que sea poquitito. No que esté toda quebrada. Toda dañada. Porque te sale carísimo muchachos. ¿Sí? Esa es mi recomendación. Hacércate tus tiendas de bicicleta. Muchas veces. Entre la 2015. No te compras una bicicleta de 300 dólares. No te va a convenir. ¿Sí? Como te digo. Vaya a la tienda de bicicleta. Cómprate una nueva mejor. Pues mira muchachos. Pues creo que es un video básico. Pero que va a ayudar a muchas personas. A tomar decisiones. Al momento de comprar su bicicleta. Si te ayudó. O cualquier pregunta que tú tengas. Déjame la parte de abajo. ¿Sí? Cualquier duda. O cualquier video que tú quieras que yo haga. Pórmelo en la parte de abajo. ¿Sí? Sígueme en Instagram. También estoy en Instagram. Cualquier tipo de pregunta. Te manda un mensaje por allá. Y pues nos vemos. Pues mira muchachos. Espero que te haya gustado el video. Y pues nos vemos en el siguiente video. Bye.